En los próximos días nuevos barrios se sumarán a lo que es el sistema de recolección diferenciada de residuos que lleva adelante el municipio de Tafibiejo. En los próximos 10 días estamos sumando ya 4 barrios más, la experiencia piloto que hemos iniciado en el mes de julio en el barrio propio Mena, de clasificación en origen de la basura y separación en dos secciones, una sección húmeda y una sección seca, que ya con esta nueva incorporación van a ser 5 los barrios de la ciudad de Tafibiejo que se suman a este programa, en el cual lo que estamos haciendo es sacarlos, estos domiciliarios de basura de las casas y las estamos reemplazando por contenedores de 1000 litros que van a ser en este caso puesto en los barrios Tafibiejo, Tafibiejo, en el barrio CGT y San Antonio de Padua. Esos son los 4 barrios que se van a incorporar al nuevo sistema y hemos hecho también un trabajo de campo en las escuelas de la zona para que los chicos también lleven esa información a la casa y al mismo tiempo sean ellos nuestros promotores ambientales. De la sección seca nos vamos a quedar acá en la municipalidad, en la zona del ex matadero donde estamos en este momento terminando la planta de reciclado. Ahí hemos dispuesto dos prensas ya para prensar la chapa, el cartón y vamos a ponerla en marcha probablemente ya en los próximos 30 días.